hola chicos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal hoy vamos a hablar sobre algo súper importante que son las 10 reglas que tienen que respetar a la hora de hacer trading sin importar el tipo de mercado en el cual ustedes están operando esto se va a aplicar para spot para futuros si ustedes quieren hacer forex índices acciones commodities o incluso el mercado de las criptomonedas sin importar el mercado estas reglas son muy importantes que la tengan en cuenta siempre como número uno y uno de los más importantes es solamente invertir dinero que ustedes están dispuestos a perder hacer trading implica riesgos y no pueden utilizar dinero que van a necesitar en el futuro por eso es muy importante que el dinero que van a utilizar para hacer trading sea un dinero exclusivo para inversiones cosa que si lo llegan a perder no pasa absolutamente nada es muy importante esta parte porque mucha gente se equivoca y utiliza ahorros o utiliza dinero que va a necesitar en el futuro y muchas veces eso le puede llegar a traer muchísimos problemas por simplemente utilizar dinero que no debían utilizar también por supuesto es importante entender que mientras menos conozcan sobre un mercado más difícil va a ser y más riesgo van a correr por eso es sumamente importante esta parte de utilizar solamente el dinero que están dispuestos a perder como número dos tenemos nunca pedir dinero prestado y mucho menos para invertir o para hacer trading es muy importante que tengamos en cuenta que hacer trading claramente implica riesgos y no podemos utilizar dinero ya sea de las tarjetas de crédito que es lo que mucha gente hace compra cripto monedas e invierte pero no utiliza el saldo real de su cuenta sino que simplemente está utilizando un crédito de la tarjeta para poder realizar sus operaciones de trading pero esto tiene un riesgo doble porque se llegan a perder obviamente el capital de la cuenta no solamente van a perder ese dinero sino que lo van a tener que devolver y aparte se van a quedar 50 para poder seguir haciendo trading por eso es súper importante tener en cuenta de que solamente tienen que hacer trading con dinero que ustedes ya tengan disponible en sus cuentas y que no sea de ningún préstamo ni de una tarjeta ni de un amigo ningún tipo de préstamo tiene que ser saldo que ustedes les sobre para poder hacer trading como número 3 el objetivo principal no debe ser ganar dinero al principio sino no perder dinero de la cuenta ese debe ser el objetivo principal si ustedes recién inician en el trading es tratar de buscar todas las formas posibles para que su inversión no quede en cero es buscar maneras de poder proteger la cuenta de limitar las pérdidas porque si ustedes llegan a perder el saldo de la cuenta se van a quedar literalmente prácticamente en nada y no van a poder realizar las siguientes operaciones de trading o seguir haciendo trading no les va a servir de nada haber multiplicado la cuenta la semana anterior si la siguiente semana lo van a perder todo siempre tienen que tener como objetivo principal si ustedes recién están iniciando es tratar de buscar la manera de poder protegerse de las pérdidas primero y después buscar las ganancias no buscan resultados rápidos ni soluciones mágicas porque el trading no es algo fácil y si fuese fácil todo el mundo lo haría y eso es algo que realmente no pasa así que es muy importante tener en cuenta esta parte como número 4 tenemos que tener siempre una estrategia de trading recuerden que el trading se trata de probabilidad es cuán probable puede ser con precio suba o baje no se trata de apostar por lo tanto es muy importante que ustedes utilicen todas las herramientas que tengan disponible para que puedan hacer trading de una mejor manera y puedan acertar sus análisis ya sea con análisis técnico o análisis fundamental para que tengan una mejor precisión en sus entradas o en sus salidas de trading tenemos varias herramientas obviamente que podemos utilizar para poder protegernos y poder realizar mejores operaciones como por ejemplo en la parte de análisis técnico y análisis fundamental en cuanto a lo que es análisis técnico serían todas las herramientas y configuraciones que ustedes tienen disponible en su propio panel de trading y lo que es la parte de análisis fundamental serían todas las noticias y eventos que pueden implicar un cambio en el precio de ese activo es muy importante tener en cuenta esta diferencia y trabajar con esos dos tipos de herramientas como número 5 tenemos la toma de ganancia no hay que aprender solamente a entrar en el mercado sino que también hay que aprender a salir del mercado hay mucha gente que ya tiene muy buena ganancia en sus operaciones y no las quiere cerrar porque piensa que el mercado va a seguir subiendo muchas veces puede ser que esa predicción sea acertada pero otras veces también se pueden equivocar y pueden llegar a perder en minutos todos los que le costó ganar días o semanas por eso es muy importante también no solamente saber entrar en el mercado sino también saber salir como número 6 tenemos a aprender a gestionar el capital y el riesgo de la cuenta es muy importante que ustedes aprendan a cómo poder calcular la gestión de la cuenta para saber cuánto porcentaje deben utilizar y qué riesgo deben correr en cada una de las operaciones donde deben colocar estos los cuánto capital realmente deben utilizar en cada una de las operaciones y cuánto apalancamiento necesitan usar de acuerdo al capital y al riesgo que quieran correr es súper importante entender esta parte y poder aprender a configurar de manera correcta para que puedan tener éxito en sus operaciones de trading número 7 elegir bien una plataforma de trading existen muchísimas plataformas en las cuales ustedes pueden hacer trading pero no todas les van a servir porque algunas les faltan ciertas herramientas o ciertas configuraciones por eso es muy importante tener en cuenta cuál es la plataforma en la cual ustedes van a trabajar y por lo menos tener una investigación básica cerca de esa plataforma tenemos varias formas de poder hacer trading a través de un broker o a través de un exchange los brokers generalmente están más que nada del lado de lo que son los mercados tradicionales como índices forex acciones commodities y todo ese tipo de mercado y lo que son los exchange están más del lado de lo que es las criptomonedas pero también obviamente hay exchange que incluyen la parte de lo que forex índices o acciones en las cuales ustedes pueden trabajar también pero eso va a depender obviamente muchísimo del exchange que ustedes elijan recuerden que no solamente se trata de registrarse en un exchange y ya está sino que tienen que mirar un montón de cosas como la seguridad la trayectoria de ese exchange las comisiones que cobra la liquidez que tiene para saber si ustedes pueden comprar y vender de manera rápida la variedad de mercados que tiene disponible las criptomonedas también por supuesto que tiene disponible que es muy importante la facilidad para depositar y retirar que también es una cosa muy importante las herramientas configuraciones y un montón de cosas más que tienen que tener en cuenta para que realmente ustedes tomen una decisión de si les sirve un exchange o no igualmente en la descripción también les dejo un vídeo donde muestro los diferentes exchange las diferencias que hay cada uno y ustedes pueden elegir el que más se adapte al estilo de trading o al tipo de trading que ustedes quieran hacer como número 8 tenemos el uso de las cuentas demo en la cuenta demo tenemos varios beneficios pero también tenemos ciertas desventajas al utilizar una cuenta demo como ventajas principales tenemos que podemos probar las aperturas y cierres de operaciones para saber más o menos cómo se abre una operación cómo se cierra cómo se utiliza el apalancamiento cómo se modifica cuánta comisión nos va a cobrar el exchange también lo podemos saber a través de una cuenta demo los tipos de órdenes y las pruebas de estrategia que podemos probar diferentes estrategias coberturas y muchas otras cosas más que podemos probar en una cuenta demo pero tiene como desventaja que no tiene la parte psicológica porque al no ser un dinero nuestro que directamente lo estamos aplicando en el mercado esa parte psicológica prácticamente desaparece en una cuenta demo pero cuando vamos al mercado real tenemos diferentes emociones porque ahí si perdemos el dinero estamos perdiendo nuestro propio dinero entonces esa parte psicológica no tiene la cuenta demo por lo tanto es muy importante que lo tengan en cuenta como número 10 y una de las cosas más importantes también a la hora de hacer trading es expectativa versus realidad la gente cuando recién inicia en el trading espera muchísimo cuando en realidad es algo totalmente diferente piensan que van a conseguir los mismos resultados que una persona que ya tiene años operando y está trabajando con una cuenta de miles de dólares quieren conseguir los mismos resultados con una cuenta de 100 o 200 dólares con apenas días de haber ingresado al mercado muchas veces este tipo de personas tienen un poquito de suerte y algunas operaciones le va bien pero generalmente a mediano corto plazo terminan perdiendo todo su capital porque simplemente no entienden esa parte las cosas en el trading o hacer trading realmente es difícil si fuese fácil todo el mundo lo haría y todos fuésemos ricos pero la realidad es algo muy diferente también tienen que tener en cuenta por supuesto que las ganancias a la hora de hacer trading no son estables sino que son variables no van a ganar lo mismo que ganaron ayer que lo que van a ganar hoy o lo que van a ganar mañana siempre van a haber diferencias en cuanto a ganancia día tras día y también por supuesto hay que tener en cuenta que solamente el 1% generalmente de todas las personas que ingresan en el mundo del trading logran ser rentables a mediano y largo plazo por lo tanto hay que tener muy en cuenta este tipo de dato la gran mayoría de la gente entra en el círculo de las ganancias y pérdidas quiere decir que una semana gana muy bien la otra semana termina perdiendo parte de lo que ganó la otra vuelve a recuperar lo que perdió y la siguiente quizás vuelve a perder lo que ganó anteriormente y se queda con muy pocas ganancias y eso no suele ser rentable otra de las cosas también importantes a la hora de iniciar en el trading y más que nada cuando van a hacer un curso de trading es entender que un curso de trading solamente les va a dar el conocimiento necesario para que el camino sea mucho más fácil pero no les va a dar la experiencia eso lo tienen que conseguir ustedes día tras día con aciertos con errores por eso es importante tener en cuenta esa diferencia a la hora de hacer trading o hacer un curso de trading por supuesto que una de las principales causas muchas veces de que se pierda dinero haciendo trading es más que nada por el sobreapalancamiento es decir que la estrategia puede estar muy bien pero están sobreapalancados y eso les puede traer pérdidas que son muchas veces totalmente innecesarias aprender a gestionar el capital y a gestionar el riesgo también es importante y por supuesto entender que sin disciplina y sin paciencia no se pueden lograr buenos resultados en el trading eso es básicamente todo chicos espero que se haya entendido bien si les quedó alguna duda o alguna consulta me lo dejan en los comentarios o en las redes sociales del canal muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video un saludo y Gracias por ver el video.